Mi amor por ti es más fuerte que su odio Entonces, ¿trato hecho? ¿Seguro? Pero por favor, claro que puedes confiar en mi palabra En 15 días te doy tu dinero ¿Bien? Para mí también ha sido un placer hacer negocios contigo Mira, mira, mira ¿Cómo te fue, frepe? Mira La navecita es nuestra ¡Es nuestra! Primo Le pido un favor Regálenme Ocho días Y le juro que aprendo a pilotear esa nave ¿Ocho días? Claro que sí Si va a pilotear esa nave Como maneja moto Dejémoslo ahí, papi ¿Aló? Tío Es Hugo Aún recuerdo claro el día en que te vi Tus ojos asustados buscaron refugio en mí Poco a poco comenzamos a sentir Que la vida es una apuesta que vale la pena seguir Ese sentimiento fue creciendo en mí Y es que tu amor fue una sorpresa para mí Tú eres mi aliento Era la luz de mi vida ¿Cómo es eso que te dé doce horas para encontrar a mi hija, Hugo? Tío, yo ¡Nada, Hugo! Te di a cuidar a nadie y me fallaste Y eso no te lo voy a perdonar Tío, por favor, perdóneme, se lo ruego Frepe, soy yo, Marta ¿Y tú qué quieres, Marta? ¿Que no mate a Hugo por ser un imbécil? Sí, sí, eso es justamente lo que te quería decir En realidad Hugo no tuvo la culpa Y Marcela y yo mucho menos Nadia nos engañó y se fue, se escapó Pero al menos tienen idea para dónde se fue No, pero me imagino que se fue a la ciudad donde esté Arcángel Putita sea Colgó Me van a matar Te van a matar Pero sí, ¿cómo te pareció tan buena idea? Bueno, ya, ya, no más, no más Hugo tiene razón Manny es el más comprensivo de la familia Vamos a contactarlo porque él es el único que nos puede ayudar Manny, están hermosos No, estos muebles están divinos ¿Cuál te gusta, amor? ¿Ves? Yo quiero uno como este, sí Como este, pero, pero de 12 puestos Que quepa mucha gente ¿12 puestos? Claro Es una exageración No, no Bueno, somos tú y yo nomás Y el bebé No, no Después de este bebé van a venir más bebés Además, mi mamá se va a venir a vivir con nosotros Así que va a ser perfecto Lo que quiera mi princesa Señor Monsalve, bienvenido Mi esposa quiere ver algunos muebles Sí, bueno, queremos ver juegos de comedor, juegos de sala, de cuarto, todo, todo para la casa Con mucho gusto, sígueme Gracias Amigo ¿Cuánto puede estar costando un comedor de 12 puestos? Señor Monsalve, alrededor de 20 mil dólares ¿20 mil dólares? Correcto ¿20 mil dólares? ¿Y sin dinero? Qué bien ¿De dónde vas a sacar el dinero para mantener a tu esposa? ¿De dónde vas a sacar el dinero para mantener a una reinita? Qué difícil Manny, mi amor, ven a ver estos muebles que están divinos, están espectaculares Divinos Qué bien ¿Cuál es? Don Michael Llegando tarde, ¿no? Don Michael, lo necesitan ¿Y quién me necesita? Ay, mamacita, yo no di limosna No, es que yo no estoy pidiendo limosnas ¿Y no? Pero la necesitarías ¿De dónde saliste tú de la Tercera Guerra Mundial? Yo estoy buscando a alguien que me ayude Mi prima me habló de esta agencia y yo quiero ser modelo A ver, que te des una vuelta ¿Sabes que sí? ¿Tú podrías ser modelo? Claro que sí Pero de un comercial de jabones para quitar la mugre, mi vida Porque con ese olor ¿Y qué le parece si le quito la mugre a la ropa interior de su madre? Ay, qué tal esta estúpida ¡No me insultes! ¡Sáquemela! No, 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 no No la quiero ver aquí ¿Qué pasa aquí? ¡Hágame el favor! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es esta niña? Una de las 5.532 que aspiran a ser modelos en este país ¿Puedes creerlo? ¿Qué tal? ¿Te equivocas? Esta niña es bellísima Ay, Cris Mírala Huélela Justamente eso es lo que estoy haciendo, Michael Mirarla ¿Sabes qué? Para llevar tanto tiempo en este negocio No tienes olfato, querido Ay, Cris Vete tú a la reunión Yo voy a hablar algo con ella Ay, Cris ¿Se te zafó un tornillo? Vete a la reunión Vamos Vete No, no, no se te zafó un tornillo Se te zafaron todos los tornillos ¿Cómo estamos? Hola Yo soy Cristina, la dueña de la agencia ¿Necesitabas algo de nosotras? La verdad, sí Su tío tiene razón, Arcángel En este mundo lo que sobran son mujeres Y va a ver que al final del día El nombre de esa tan Monsalve Va a estar fuera de su cabeza Y para que entienda lo que le estoy diciendo Tengo una amiga Que me manda unas mujeres Y hoy quedo de mandarme una docena ¿No son muchas? ¿Qué estás diciendo, Arcángel Barragán? Tu tío puede con tres Tú puedes con más Los Barragán son unos padrotes Salud Disculpe, lo interrumpo, patrón El señor es el enviado de los Barragán Permiso Señor Maelo Señor Arcángel Saludos de su padre De toda su familia Gracias Acabaron de llegar las niñas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues hacen las entrar, hombre ¡Corra, Bayron! Ahora vas a ver lo que es bueno Esto sí es mercancía de primer Eso sí, llegó la hora de la alegría Llegó a buena hora Usted de pronto lo dejo hasta que escoja una Bueno, niñas A lo que venimos A gozar la fiesta Ah, qué tal Bueno, perdónenme Voy a hacer una llamadita ¿Todavía está conmigo? Sí Sí Cristina La mercancía está de primera Esta tarde le mando el dinero Con una propina Con mucho gusto Usted sabe que nuestras niñas son las mejores Gracias Bueno Besos, mamacita Adiós No quedas ahí pendiente Qué pena Es que estaba hablando con uno de nuestros mejores clientes Tranquila Como te iba diciendo Disculpa a mi asistente A veces puede parecer un poco odioso Pero es un amor No, no hay ningún problema Tranquila Ahora sí, soy todo oídos Ah Nada Como le dije afuera Quiero ser modelo Y si usted me puede ayudar Muchísimo mejor Además que Necesito encontrar a alguien ¿Un príncipe azul? ¿Un hombre que está dispuesto a poner el mundo a tus pies? Déjame decirte que a las niñas de aquí A cada instante se les aparece uno así Y como yo soy amiga de todos los hombres de dinero de esta ciudad Mucho mejor Déjame decirte que acabas de llegar al lugar correcto Quisiera verte un poco más arreglada porque estás hecha un desastre Sí, anoche no pasé una buena noche Bueno, hagamos una cosa Vas y te duchas, te cambias Y hablamos del lugar donde vas a vivir Porque me dijiste que no conoces a nadie acá No, señora Ay, no me digas señora, dime Cris, ¿ok? Ajá Dentro de un mes vas a ser una de las mejores modelos Eso te lo aseguro Muchas gracias Una pregunta final Ajá ¿Tu familia? ¿Alguien te está buscando? ¿Te escapaste de tu casa? Gracias